Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a cada de tu equipo, Athletic-Girona, partido que se disputará mañana domingo en San Mamés, en la Catedral. Pues no nos olvidemos que contra el Girona hicimos uno de los peores partidos de la temporada, sin ninguna duda. Fue un partido horrible, un partido lamentable, un partido para olvidar. También es cierto de que ellos no van a salir a jugar igual en su casa que de visitantes, en nuestra casa en San Mamés no van a salir igual, por supuesto, porque ellos saben perfectamente cómo sale el Athletic en San Mamés. Entonces intentarán resguardarse un poquillo más que hicieron en casa. A nosotros nos gusta tener en frente a rivales alegres, que nos dejen espacios para jugar. Es cuando mejor juego realiza el Athletic, cuando le dan espacios y le dejan respirar. Cuando se nos encierra mucho, se nos complica muchísimo el tema. Ya sabemos por palabras del míster que Unai Simón va a ser titular. También ha dicho el míster que su pensamiento está en el partido de liga, que el de Copa ya vendrá, que él va a poner a sus futbolistas que no va a reservar. Eso a entender. Pero yo, por otras temporadas y por otros momentos, puedo llegar a ver y llegar a comprender que los futbolistas están más pensando en el partido del miércoles que en este. Sinceramente. Y seamos honestos. El 80-90% de los atleticsales, por no decir tampoco el 100%, que eso ya sea muy exagerado. También estamos ya pensando más en las semifinales que en el partido de la liga. Porque hay que ser sinceros. Para nosotros, llegar a la final es la hostia. Disfrutar de otra final, el ambiente, el prepartido, el durante partido, el pospartido, según. Pero el pre y el durante es espectacular. Entonces, a nosotros, claro, el gusanillo de la Copa, eso no nos lo quita nadie. Sinceramente. Obviamente, el entrenador no puede salir a rueda de prensa y decir, oye, nosotros estamos pensando en el partido de Copa sin dar importancia a este partido ni al rival. Obviamente, eso no puede salir diciendo. Pero yo pienso que internamente el pensamiento y las ganas están puestas en lo que están puestas, sin ninguna duda. Pero eso lo quita para que este partido haya que ganarlo, sumar los tres puntos. No se nos pueden escapar más puntos en San Mamés. Si queremos seguir ahí en la pelea. También el ganar este partido, vamos a ir al salar con otra vibra, con otras sensaciones, y eso es muy positivo. Así que nada, como siempre digo, a un patretí gane o pierda. Agur.